El abogado no para en su campaña de desprestigio en redes sociales y ahora le canta verdades al monarca. Jaime del Burgo, 53 años, no tuvo reparos en tomar sus redes sociales como medio de denuncia una vez que se publicó el libro de Jaime Peñafiel, Leticia y yo. En el mismo figura una declaración suya que asegura haber mantenido una relación con la reina Leticia, 51 años, incluso después de que ella se casara con el rey Felipe, 55 años. El abogado afirmó que tiempo después contrajo matrimonio con Telma Ortiz solamente por despecho. Durante estas semanas, utilizó su cuenta de X e Instagram para filtrar supuestos mensajes e informaciones que intercambió con Leticia. Nada de esto fue con pruebas contundentes, pero alcanzó para poner a la prensa a hablar. Nadie sabe a ciencia cierta por qué lo hace, si es una venganza contra la consorte, contra el rey español o si recibe dinero de algún poder político a cambio. Él sostiene que es simplemente por patriotismo, y porque no está de acuerdo con el mandato de los borbones. Precisamente, ahora dejó de golpear tanto a la reina Leticia específicamente y se concentró en don Felipe. Buenas noches España, locos, incapaces, endogámicos, ladrones, déspotas, inventores de la solución final, contra los gitanos, de la que el nazismo se apropiaría más tarde para extinguir al pueblo judío, puteros, ninfómanas, cobardes, sanguijuelas, golfos, egoístas, indignos, escribió en su cuenta de X. Jaime del Burgo apunta contra el rey Felipe dejando respirar a la reina Leticia. Hoy, escribía hace cinco días, 14 de enero, hace 300 años que el rey Sol de Francia le dio la puntilla a España entronizando por la fuerza de las armas a su nieto Felipe V. Desde que los borbones se hicieron con la monarquía pasamos de ser el mayor imperio jamás conocido a luchar por mantener los girones peninsulares que nos quedan, continúa el mensaje de Jaime del Burgo. Después de eso, aclaró que su problema es específicamente con el rey Felipe y su familia. El problema no es la monarquía, que le pertenece al pueblo, sino esta familia que fue expulsada de todas las plazas donde reenaron, menos de España. Ellos son la causa de nuestra pobreza. Yo he conocido a los dos últimos. Me niego a imaginar un futuro de españoles encadenados 300 años más a esta familia instaurada por un dictador. Entre sus nuevas declaraciones, el abogado reveló una supuesta conversación que tuvo con el rey Felipe. Una de mis conversaciones con Felipe hace ya algunos años, ¿y qué crees que debería hacer? Ser generoso. ¿Generoso? Sí, que al jefe del estado puedan elegirlo los españoles. Desproveer a la monarquía de su poder real, el que tú y yo sabemos que existe, ese que no ve la gente. Ya tenéis todo el dinero del mundo, ¿qué más queréis? Cuando le enfrenté a las miserias del padre, me respondió, ¿sabes? Lo que la constitución no nos prohíbe expresamente, nos está permitido. Jaime del Burgo considera que él tiene la suficiente información, y es por eso que no podría estar de acuerdo con el trabajo del rey Felipe. Si España quiere prosperar, prosperar de verdad, volver a tener su lugar en el mundo, lo primero que debe hacer es desfajarse de esta familia y de sus hábitos corruptos hereditarios, ser libres al fin. Lean la historia, incluso la escrita generación tras generación por sus historiadores a sueldo, concluyó. ¿Cómo reaccionó el rey Felipe a las acusaciones de Jaime del Burgo? Jaime del Burgo sostiene que su relación con la reina Leticia fue real, desde Casa Real prefirieron no emitir ningún comunicado para no alimentar el asunto, el rey Felipe mantiene la sonrisa siempre que está con su esposa, dejando claro que no pasa nada malo entre ellos. ¡Gracias!